Nos gustaría enfrentarnos con quien sea, siempre y cuando obtengamos el objetivo de calificar la liguilla. Ha sido un partido muy intenso, ha sido un partido muy trabado, ha tenido mucho de todo. Me parece que quedó a deber un poco más la fantasía en el clásico, lo que se esperaba. Pero bueno, a simples cuentas nosotros no salimos ni felices ni tristes, solamente salimos insatisfechos por no conseguir el resultado. Pero sin embargo, muy conforme y muy a gusto por el funcionamiento del equipo. Lo visualizamos que va a ser mucho más difícil que este partido que pasó, por lo mismo que está nombrando, por saber que Puebla también juega muchas cosas y está tratando de cambiar de aires con su nuevo entrenador y siempre va a ser una prueba muy difícil. Sabemos y nos damos cuenta de qué manera le están jugando a Tigres, Entonces, digo, no entrar en desesperación sabiendo que la propuesta que puede llegar a traer Puebla no va a ser la que nosotros queramos, simplemente mostrar las armas para anular eso. No, no lo veo difícil. A veces se pueden dar resultados en cierto momento. Digo, esto no es ni tampoco abrir el paraguas ni decir que, bueno, si no se consiguen cosas, en algún futuro se conseguirán. O sea, simplemente que es una manera de pensar también por la experiencia que tuve de estar en equipos que estuve mucho tiempo. Entonces, eso es lo que puedo decir. Por ahí pasa mucho tiempo y no sale campeón nunca Tigres o por ahí lo consigue en algún momento que no lo esperaba. Entonces, digo, siempre hay que estar preparado para las buenas cosas. Hay que mentalizarse y estar muy positivo en que si nosotros queremos y estamos convencidos podemos lograr una calificación y de ahí en más ya forma parte de la otra historia.